Hoy, martes 9 de noviembre, la UNTER se encuentra nuevamente en la calle. Estamos frente a Casa de Gobierno, instalando la carpa por la dignidad docente desde aproximadamente las 4 de la madrugada para poder llevar adelante esta tercera jornada de protesta que sostiene los mismos ejes que venimos planteando, que tienen que ver con la derogación de la resolución 3.100, la declaración de insuficiencia de la propuesta salarial y también el rechazo a la moratoria en el convenio entre ANSES y la provincia de Río Negro.